Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Hoy queridos hermanos celebramos la gran fiesta de Pentecostés. Cincuenta días después de Jesús haber resucitado, se cumple aquella promesa del Señor, que el Espíritu Santo descenderá sobre los apóstoles y les permitirá, como dice hoy el salmista, renovar la faz de la tierra, comunicar al mundo entero la buena noticia de Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio como los discípulos estaban encerrados en la casa. Ahora, dice una parte de la Escritura que era el mismo lugar donde ellos se reunían. Ese mismo lugar en donde se reunieron con Jesús un tiempo, en donde Jesús se les apareció al resucitar, y ese mismo lugar, dice hoy, también la lectura de los Hechos de los Apóstoles, es donde el Espíritu Santo se hace presente. En ese mismo lugar, donde se encontraban con Jesús. Por eso celebramos la Eucaristía, porque no hay otro lugar más perfecto y adecuado para recibir al Espíritu Santo que en la Eucaristía. Dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único por nuestra salvación. Y Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre nos da a su Hijo. El Hijo nos da al Espíritu Santo. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Quien ve al Hijo, recibe el Espíritu Santo. Es decir, donde está uno, están los tres. Por eso estamos celebrando la Eucaristía. Porque allí, cuando se hace presente Jesús en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, se hace presente también el Padre y el Espíritu Santo. Y ellos tres reciben la misma adoración y gloria. Y hay unos elementos importantes para reflexionar en este día. El cómo se presenta Jesús en el Evangelio. Dice que se aparece en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Y les muestra de una vez las manos y el costado. Para decir dos elementos, dos cosas. La primera, que no es un fantasma, que es real. Aquí están sus marcas, sus llagas y la marca, la herida de su costado. Es real. Y como es real, entonces la paz que Él les está dando es también real. No es la paz del mundo. Bueno, Jesús mismo lo dirá en este mismo, en este pasaje del Evangelio. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. La paz del mundo es tan frágil, tan débil, tan efímera. Se firma en un tratado y lamentablemente se distorsiona, se viola, se abusa de la paz. Un segundo aspecto, Jesús les repite de nuevo, la paz esté con ustedes. Y ahora les dice, como el Padre me ha enviado así, también los envío yo. Es un mandato, es una misión, sentirnos enviados por Jesús. Y tercero, reciban al Espíritu Santo, sopla sobre ellos. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados y a quienes no, les quedarán sin perdonar. Este soplo es un elemento muy especialísimo en la Sagrada Escritura. El Padre sopló cuando creó al hombre del barro. Y dice que sopló aliento de vida. Y la misma Escritura, sin más, no me equivoco, por allí en el capítulo 15, algo así, del libro del Génesis, dice que todos los animales, toda la creación, los seres vivientes, fueron hechos por el soplo de Dios. Ahora este soplo es de Jesucristo sólo para sus apóstoles, para que reciban el Espíritu Santo. Así como el Padre hizo la creación, ahora el Hijo está haciendo nuevas todas las cosas. Es la nueva creación con la cual nos da una misión, renovar la faz de la tierra. Fa significa rostro, cara, facción, renovar el rostro de la tierra. ¿Y cómo renovarlo? La primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles nos dice, comunicando, de cualquier manera, a toda raza, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación, que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo nos ama, nos salva y pone muy cerca de nosotros la salvación. Hace un momento decía en la parroquia que Dios pone todas las facilidades para salvarnos y nosotros ponemos todos los obstáculos, todas las dificultades. Dios nos pone la salvación a la carta y nosotros, ¿cómo nos cuesta elegirla? Un segundo elemento para renovar la faz de la tierra, además de la comunicación, es aceptar que todos tenemos diferentes dones y carismas. Y que eso no nos divide, no nos separa, sino que nos enriquece. La riqueza de la iglesia está en la diversidad, pero en esa diversidad que trabaja en conjunto, como un solo cuerpo, con muchos miembros. Qué triste es que entre los cristianos, en muchas ocasiones, se da tanta división en nuestros hogares, en nuestras casas. ¿Cómo nos cuesta aceptar a aquel que es diferente? ¿Cómo cuesta aceptar en la iglesia, en las parroquias, aquel que es diferente? ¿Cómo cuesta aceptar en la comunidad aquel que es diferente? Pero, ¿por qué nos cuesta aceptarlo? Si Jesús nos acepta a nosotros, como únicos, especiales, irrepetibles. Jesús abraza nuestras diferencias y las transforma en riqueza, para unirnos. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no luchar por la riqueza de la iglesia y la unidad de los cristianos? Hoy celebramos también en la iglesia el día de los seminarios, el día de las vocaciones sacerdotales, misioneras y religiosas. Y le pedimos a Dios que no nos falte nunca el espíritu misionero. Ese espíritu misionero, valga la redundancia, para hacer misión dondequiera que estemos. En el trabajo, en el hogar, en la cuadra, con los vecinos, en la calle, a dondequiera que vayamos, que seamos una predicación de Cristo. Porque la mejor publicidad, la mejor promoción de Cristo somos cada uno de nosotros. Ustedes y yo somos la faz de Cristo, que estamos llamados a renovar la faz de la tierra. Decía San Francisco de Asís, prediquen primero con sus vidas y por último, si fuera necesario, con sus palabras. Como cristianos, hoy abracemos al Espíritu Santo, abrámonos a esa nueva creación, a ese hombre nuevo, lleno de Cristo resucitado, que tanto necesita la humanidad. La humanidad necesita hombres nuevos, hombres que vivan como Cristo, llenos de compasión y de misericordia, que faciliten la salvación y no que la dificulten. Dios hace fácil lo difícil, ¿por qué nosotros no hacerlo? Pidámosle al Señor Todopoderoso y a su Santo Espíritu, de amor y de consuelo, que habite en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.